Bueno, Fabricio, felicitaciones. Qué carrera que te corriste, ¿no? Fue linda, ¿no? Bueno, contame cómo fue la carrera. La fue, costó un poquito armarse, pero cuando agarró la punta, ya sé. Sí. Se vino solo, ¿no? Bueno, decime, ¿a quién le vas a dedicar tu triunfo? ¿Merecido triunfo? Sí, a los muchachos Sala, a Giacopini, Pérez, mi viejo y mi hijo, mi señor. Que son los que me hacen en la guan. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Chavos.